Hola, soy África y me estáis llenando de petróleo. Hola, soy Europa y me estáis llenando de plásticos. Hola, soy América y estoy siendo víctima de vuestras armas. Hola, soy Asia y me estáis contaminando. Hola, soy Oceanía y me estáis incendiando. Saluciones para estos problemas. Tirar las cosas a la papelera. Cerrar las fábricas nucleares. Atarar los incendios. Hacer más tratados de paz y menos elgar. Utilizar más sentencias renovables. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!